Hola banda, ¿cómo están? Vamos a seguir con el camino hacia Destructor de Tronos o bueno, Destruidor de Tronos sale y bueno vamos con D622 y este es el nodo pasivo sale ondas expansivas dice que si tu excedes un 5% de daño crítico vas a tener ahí está vean vas a tener un daño de incineración sale entonces hay que llevar personajes que no dejen críticos en especial como lo son ángela corbius y todo este tipo de personajes que pegándolo por si no les va a pasar esto vamos por el camino de acá acá con Black Widow dice que ni un paso atrás sale ya saben que deja de generación todos los caminos lo que van a tener van a ser este nodos solamente ya saben el pasivo pero en general cada camino va a tener su nodo global de camino ya sea uno o dos y por ejemplo acá por donde vamos a ir donde está el capi paleta tiene personal explosiva que es el difícil sale ya saben que con 5 hay una detonación y les quita el 25 me parece ser el 50% de vida no lo recuerdo bien pero entonces hay que tener cuidado sale entonces hay que estar jugando a la parada a estar esperándolo o a la intercepción por ejemplo aquí este modo es medio difícil y podrían darle con yo le metí aquí en pin también lo quería probar con este mister siniestro para ver pero bueno ya saben ese es el último que vamos a ver y bueno se complica un poco pero no es como que cosa de otro mundo sale nada más si tengan un poco de cuidado con él ya saben con él si es pura parada hay que estar jugando en este camino como cuando juegan contra cráner rojo sale que ya saben que que hay que estarlo esperando para hacer la parada y con esta entorcha yo les recomiendo que lleven a alguien que sea inmune a incineración yo les recomendaría que lleven a jabón porque estos cuatro caminos de este lado el primer camino ya lo habíamos visto en el camino más fácil pero los tres caminos que quedan al final llegan contra jabón sale entonces cabo contra jabón es una buena opción y contra la mola la cosa igual no no tiene mayor complicación esa es muy buena para poderlo derribar para poderlo derrotar no tendría complicación con ella pero pueden llevar aquí quedan este que se les sea más fácil recuerden solamente son cinco personajes por el camino en el camino y el sexto sería el en donde convergen que sería este jabón sale acá estaba bien ahí está con el convergen y él no tiene dificultad ya saben con él hay que llevar bueno sus nodos dice que tiene mejoras en daño energético acopio de poder y deterioro de armadura pero ya saben hay que llevar a que sea alguien que sea inmune a sus a sus detonaciones de plasma y a alguien que tenga robustez pero les digo creo que lo más recomendable desde mi punto de vista es que lleven ya sea jabón para poderlo derrotar fácilmente y vean se van a ir cuidando solo o igual puede llevar a ciclope ya saben que ciclope no les hace daño sus superataques y bueno les digo no está difícil camino y vamos con el camino que sigue bueno vamos a repetir otras placas les dije que son cuatro caminos de este lado izquierdo y ahora vamos acá donde está este halcón sale entonces él tiene un nodo pasivo del de buffet sale es regeneración no hay problema este este lado de este camino está fácil hacerlo con arcángel no no se complica mucho el daño que tienes va a ser grande y porque es bueno bueno porque el nodo local el nodo del global del camino es todo nada y ya saben que este es el tercer superataque sale entonces entre más daño les dejemos y más rápido lo puedan matar mucho mejor antes de que acumule sus tres barras por eso les digo este camino está como que muy hecho para arcángel no se me hace complicado no se me hace difícil no siento que tenga que haber alguna algún personaje en especial que deben de llevar aquí yo si la banque un poquito con este dor mordo pero no hay complicación les digo no 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 es como que no puedan hacerlo con un arcángel bueno obviamente mordo no pero de ahí en fuera creo que los demás se pueden hacer igual también mefisto podría hacerse a pesar de que sirve un envenenamiento y este esta situación pero aún así la la vida que le bajan es 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 demasiado lo único que tienen que tener cuidado aquí es que este ya saben que mefisto de repente empieza a acumular poder sale entonces tengan cuidado con esta situación no veo que sea tan complicado más allá de y verían también está facilón ya saben este es bueno ya saben que es controlador de poder a pesar de que empieza a acumular 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 no creo que sea algo que no puede les pueda causar dificultad sale banda de ahí en fuera digo yo la mente la la manqué un poquito en este camino pero les repito no es como que tenga que estar tan 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 difícil y ya saben acá con este jabón pues yo llevé a para ver cómo funcionaba el tron la cuestión es como les digo el nodo el nodo pasivo de todos críticos vean ahí está la incineración entonces la incineración es lo que lo que lo que realmente me mató aquí con este mono por eso les digo que es más factible que lleven a jabón para poderle dar baje al otro jabón aunque al final no es su función de mucho pero bueno vamos con el que sí y bueno así vamos por el último camino de este lado izquierdo y bueno ya saben vamos con falcón falcón ya vieron no tiene ninguna dificultad es bastante sencillo no esté se puede manejar muy muy fácil y vamos y hay bueno que nos queda que por donde está esta buen pul y los nuevos del de lo vale el camino son de peligro biológico y volverán y vulnerable a hemorragia sale entonces para subir más hemorragia ya saben si pegan pueden tener probabilidad de que les deje hemorragia y envenenamiento que con un golpe al bloqueo sale entonces ya saben hay que llevar un robot o como yo les he dicho en otros vídeos en otros tantos tantos vídeos un personaje que realmente no deja de pasar de pues no tanto así como decir de moda sino que es un personaje que siempre deberían de tener ustedes entre sus personajes sus monos que suben que es aisman ya vieron o sea realmente es un personaje muy bueno no deja de aunque es un personaje bastante viejo en el juego es muy 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 bueno son de esos personajes que realmente son todo terreno que les ayudan a pasar mucho mucho del contenido que muchas veces luego la gente no los este no los aprecia realmente como como son pero son personajes bastante buenos ya igual ya vieron aquí acuérdense que blade les puede dejar sangrado por este camino es de personajes que les va a dejar sangrado sale entonces les digo ice man es bueno si pueden llevar un robot también y no tienen ice man no han subido igual cualquier robot les va a ayudar mucho con este camino no tiene realmente complicación está se puede decir que es sencillo dentro de lo que cabe y éste igual ya saben este va a practicar el concepto con aquellos los personajes ellos que quieran ustedes que pueden meter para ir subiendo y bueno igual acá ya es la última vez que vamos contra este jaboc y igual ya saben aquí ya metí a jaboc contra jaboc pueden llevar a este ciclope por si tiene por si ahí les complica un poco jaboc para que no les como se llama no les cause daños hasta que sale banda y bueno ahorita ya nos vamos del lado del camino es derecho y bueno llevamos por el camino derecho y vamos por acá por donde esta máquina de guerra el que tiene solamente dice que cuando me quede el 25% de vida va a tener furia robustez y acopio de poder no está realmente difícil nada más que ya saben que es medio molestón luego este máquina de guerra entonces nada más tengan cuidado cuidado con eso y lo digo yo creo que si es manejable sale y bueno por acá por donde está dar hau vámonos los nodos del camino determinación globada y armadura en agresión armadura no es tan complicado lo único que tengan cuidado con él es que empieza el nodo nulo sale entonces ya saben que sus golpes medios y débiles o sea básicamente cualquier combo va a ser imbloqueable sale este banda entonces tengan cuidado con eso de ahí en fuera no tiene gran o mayor complicación y bueno acá donde está este venom venón y ya no tiene ningún nodo local tiene los de camino local y el pasivo que ya las vimos pero igual no está difícil aún está manejable está sencillo no no veo complicación en él no veo que que se les pueda complicar el personaje y bueno vamos a sacar dónde está este cómo se llama iron man infinity world igual no no está difícil nada más ya saben que él de repente cuando ya le queda creo que parece ser en menos del 20% de vida tiene bloqueo automático sale entonces tengan cuidado con eso porque es medio molestor pero igual es manejable yo pensé que se me iba a complicar un poco porque metía este sentinela pero evidentemente si me bajó vida pero no no está tan complicado y igual este heimdall no tiene complicación nada más recuerde que él tiene mucho esa esa mañana de estarle estirando golpes fuertes alentos para que tengan cuidado con ese esa ese movimiento que él hace y no no los vaya a como se llama no los voy a matar chavos sale y de este lado vamos a encontrar esta como se llama jane jane foster sale digo no perdón emma frost me equivoqué cuando pensando en la película pero bueno ella no tiene dificultad lo único que tiene flexibilidad pero son son punto 20 segundos cada vez que ustedes le hagan un aturdimiento lo que se va a ir reduciendo el mismo salentos no tiene complicación tengo cuidado nada más con los controles invertidos lo que tiene ya es que cuando les vaya a pegar a ustedes y tengan bloqueo va a acumular más poder que si les diera golpes directos sale entonces ten cuidado entonces como va a estar acumulada y acumule poder pues les va a sacar más veces seguidas el super ataque sale en banda y bueno vamos con el otro camino y bueno vamos a seguir ahora del mismo lado derecho igual ya el otro combinado está arriba de máquina de guerra ya vieron máquina de guerra no no es complicado está accesible manejable y bueno aquí de este lado se me complicó un poquito más con este red pool digo si me dio mis golpes porque soy mancón pero se me facilita un poco más sale y bueno ahora del camino hay que llevar este 22 científicos sale es lo que les pide aquí la la como se dice el requisito para poder acceder al camino y bueno lo que tiene el camino el modo global de camino es aspectos de la muerte ya saben después de que de que suelta un super ataque no dejen que les pegue porque si no con eso los va a matar luego luego igual y aquí lo que tiene diablo es que después de cada superataque se va a volver imparable sale me parece ser que son seis segundos igual está bastante sencillo en esta manejable no le veo ninguna complicación se me hace el camino creo que se me hace bastante accesible igual aquí con esta como se llama morning star igual no no yo no le veo complicación está sencillo recuerden yo no a un personaje de que se inmune a hemorragia porque ya saben que cuando le pegan ustedes pues les va a dejar una hemorragia por ahí que si les va a ir bajando bastante vida sale cuando ya entonces tengan cuidado con eso no es complicado este este es complicado porque ya saben que lo que tiene es un su este su flanqueo entonces tengan cuidadillo con él porque es molesto en eso nada más recuerden que no yo ahí le arriesgo porque tira el super ataque pero luego pero bien lo que les digo si les agarra luego el aspecto de la muerte y ahí es complicado porque como como ya venía el flanqueo y no me di cuenta pues por eso me pegó el super ataque entonces tengan cuidado con eso porque si no van a perder a sus personajes igual bruja escarlata no tiene complicación tengan un poquito de cuidado porque este con ese super ataque 2 las pueden matar de en sí mismo el pulo super ataque pero con ese aspecto de la muerte pues evidentemente pues ahora van a morir luego entonces tengan cuidado chavos no los vaya a agarrar y ya saben que pues es medio luego complicado con ella porque va dejando a veces muchas desventajas que se van muriendo y bueno les digo no son tan difíciles los caminos son bastante cortitos igual otra vez ya llegamos contra contra esta emma frost y les digo no tiene dificultad nada más este tener cuidado con eso de la de los controles invertidos se supone que el robot no debería de generarles controles invertidos y de hecho ustedes cuando seleccionan ahí en las etiquetas de blindaje psíquico les aparecen los robots no sé por qué si los genera pero bueno más allá de eso no está difícil y bueno vamos con los otros dos últimos que faltan y bueno ya nos faltan dos caminos del lado derecho y todavía nos tendrían dos del centro y bueno acá estamos contra éste puede ser 2099 está complicado está sencillo ten cuidado nada más con el útil su primer super ataque porque luego de repente ya saben que se los agarra de acuerdo a la veracidad con que lo dan y el super ataque número 2 está un poco más accesible y no le veo mayor complicación creo que igual no 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 creo que se les complica demasiado este uniche esta decisión red jules es muy bueno para todos los caminos de este lado del lado derecho yo se los recomiendo llevarlo pero es lo que luego por eso igual les digo estos personajes son viejos pero son bastante buenos y no son tan top como los anteriores y bueno aquí lo que tienen que tener en cuenta es que van a tener este ola de frío y van a e inflamables sale entonces hay que llevar a un personaje principalmente que sea inmune a incineración salida porque cuando ustedes peguen les va a dejar unas ventajas de incineración entonces red cool les digo este de ese lado es un buen personaje les va a hacer prácticamente todo el camino acá con una tracer que tiene local tiene pues no tiene complicación sale tan sencillo y van a instalar la inspiración que les digo entonces ya saben que cuando llegan a sus 10 generaciones pues van a pelear mucho más fuerte es muy parecido a la habilidad de la mole de la cosa de que ya ven que ustedes cuando cuentan sus furias pasivas pues ustedes se vuelven más mucho más fuertes nada más que con la mole son 60 furias pasivas las que puede juntar pero aún así el daño que que hace este red cool es muy 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 chido e igual les digo es un personaje que si deben de subir que si lo deben de tener dentro de sus monitos para mucho mucho contenido que se maneja aquí en el juego se les va a facilitar bastante este con este monito muchas misiones mensuales ya vieron este igual aquí las de los los actos igual te han cuidado mucho con estos hemorragios porque les corta como vieron me agarra un combo y me bajó este un montón de vida los tengan cuidado ya saben que él pues regenera vida con su segundo super ataque va a consumir 22 cargas calóricas sale porque por cada vez que haga su su regeneración con el super ataque número 2 para que lo tengan en cuenta pero por eso es muy buen personaje este parece camino porque les voy controlando tanto la pérdida de su vida como la regeneración de la misma y igual ya saben otra vez contra ésta y foster igual pero es tema frases que estoy con la cabeza de la película pero bueno este no no le veo complicación sentirnos muy buen casa mutante sale entonces ella se lo lleve no exclusivamente para soltar a ver al final porque lo lleve y los consejillos por ahí que les voy a dar para poder sacar al último personaje pero ahora con el último camino de este lado y bueno ahora si vamos con el último camino del lado derecho que les digo que luego se mancha se pasa adelante se acaban porque como que te pone un montón de caminos son 10 caminos a hacer para terminar en una sola misión si se me hace bastante excesivo a pesar de que no sean muchos personajes con los que tengas que pelear pero si 10 caminos son mucho mucho desde mi punto de vista creo que sí es un poco excesivo pero bueno no queda de otra que que hacerlos y bueno ya bien ya yendo a casi abajo toca agresión regeneración sale no no es complicado ya saben va a cumplir una acumulando una carga de regeneración cada golpe se las quitan y ver acumulando a infinidad de cargas de regeneración según ustedes no le vayan pegando pero es fácil es controlable creo que que les digo los caminos de este lado derecho están como que muy bien hechos para hacerlos con redwood igual les comentaba que si es un personaje que que si debe de tener ustedes ahí en su en su roster en su lista de personajes para competir en el juego sale chavos y bueno este igual acá no tiene comunicación está como se llama x 23 les digo está bastante amigable el camino podrían llegar con sus cinco monos al final al final vemos que tanto es que conveniente es llevar a que personajes para darle al al mister siniestro y bueno igual aquí con este viejo loga normal nada más tengan cuidado con el que ya saben que sus ataques luego son imbloqueables entonces éste para que no les vaya a agarrar uno porque si no se van a perder bastante vida manda tengan en cuenta eso y que no les voy a agarrar algún como por ahí porque el sangrado que el de gas es bastante considerable y con este gol pues realmente no tiene complicación él se complica un poco porque a veces se regenera mucho este este una habilidad que tiene este personaje es como que la regeneración pero está accesible sale entonces no 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 la complicación creo que es un personaje que sí sí es bueno pero pues hay mejores no y bueno ya vamos al final por último cuando está en mafrost igual ya es la última vez que pasamos con ella hay que pasar cuatro veces y no está difícil está sencillo nada nada más hay que agarrar el nudo a las este como se llaman a sus este superataques sin bloqueables sale igual les digo centineras y vos en siempre un buen bueno para poderla derrotar por eso de las mutantes y las cabezas pero bueno ya vamos con los últimos dos caminos del centro por fin los últimos dos caminos y bueno vamos por donde nos pide dos monos de místicos de cinco estrellas y tiene nodo global de rabia sale entonces con él si tengan cuidado porque cuando se le quiten con un golpe más del 2.5 por ciento de vida él va a generar una rabia y a las cinco rabias él se va a volver bloqueable entonces de preferencia lleven a personajes como aquí doom con el superataque uno les va a quitar sus mejoras o como está este black widow la claire voyant que ya saben que con ella con los golpes que dé va a quitar las las mejoras que genera el personaje entonces les va a ir quitando las furias y se pueden olvidar de este nodo que realmente no es complicado pero luego de repente pues si se supone que tenemos llevamos personajes con con golpes críticos o con golpes que quitan más del 2.5 por ciento de vida para terminar rápido con el oponente entonces les digo se olvidan de este de este nodo básicamente con con pero ya sale entonces es muy buen personaje ya no tiene poco que lo subía a rango 5.000 mono de 5 estrellas y si me gustó mucho como como se maneja y bueno vamos con mi favorito para para tirar a esta capital la marvel con ya saben doctor no porque ya les había explicado en un vídeo anterior que a pesar de que los golpes energéticos que le dan la va a volver este y bloqueables superataques la va a matar de volar sale entonces ya vieron ahí la pelea fue bastante rápida y igual que esta medusa les digo lleven a claire voyant es muy buena opción si no tienen a claire voyant lleven a doom yo creo que es al menos alguno de los dos lo tienen si no tuvieran ninguno de estos dos personas que tienen que llevar a otro místico pues lleven a quien sea y ahora a un personaje con el que puedan pasar todo el camino que igual creo que el camino es bastante accesible para hacerlo con este redhull no tenía problema y redhull igual no no te da críticos y si te va baja bastante vida y si tienen que estar activando el superataque número uno seguido para juntar esas 10 cargas de este como se llama de incineración para hacer un daño mucho más grande sale manda igual aquí con esta antena no tiene publicación está sencillo anda igual la pueden bajar bastante fácil ni pierda el sangre igual como pueden irse con el superataque uno va recuperando vida sale igual a ver quién sigue anilinos pues él no tiene complicación de repente se vuelve imparable pero ya saben con esta la guido pueden quitarle muchas de sus habilidades hasta solidez a del centro centro cósmico no lo propusión entonces éste está vacilón y bueno vamos con el último camino así y por fin por fin vamos al último camino donde nos pide dos monos de 6 estrellas sale y bueno que lo interesante de aquí bueno interesante de aquí de este camino está sencillo ya ni o no pero aspecto del caso sí porque cada 10 segundos va a intercambiar su barra de vida con el otro oponente por cuatro segundos sale entonces está bien fácil es de camino es el más sencillo yo creo que de todos yo creo que más el que había hecho antes porque vean ustedes se van a dejar prácticamente matar y ahí les va a aparecer el cronómetro para que va a durar ese tiempo su ese cambio de vida entonces ya vieron ya cambió de vida entonces ya se pueden matar nada más tener cuidado con eso que de cada 10 segundos vale para que tengan en cuenta el llevar bien su cronómetro el uso de él para que no se vaya a matar lo estés viendo porque si no lo ya saben no de repente se nos sale lo manco y no nos llevamos bien la cuenta de los segundos pero de ahí en fuera está sencillo está muy muy fácil este camino hay que irse cuidando de ese aspecto y no tiene ninguna ninguna complicación pueden llevar a sus personajes de 6 estrellas con los cuales quieran practicar está sencillo vean ahí ahí ya la regué tantito pero bueno no no tiene complicación si acaso a lo mejor tiene un poco de complicación este void porque ya saben que sus desventajas que se les van acumulando los van a ir matando solita el daño en el tiempo sale entonces si es complicado ese es este este void por esa situación básicamente de ahí fuera no tendrían ninguna razón de ser el hecho de que se compliquen con el camino igual ya estuvieran igual se pueden ir dejando matar pegándose unos golpecillos luego cuando tenga el intercambio de la barra de ponerse se dejan que se pegue y ya cuando cambie en caben esos cuatro segundos pues ya no lo matan a tal al monillo sale bandilla y este kingpin ya saben que tienen con él tengan un poquito de cuidado porque purifica las desventajas entonces va a purificar de repente una parada así una parada no entonces tengan cuidado porque si este pues es molesto eso entonces equipo también es muy buen personaje vamos a utilizar bastante en la misión que siguen en el acto 6 2 3 pero bueno se lo vemos después y en el último con esta cosa que la que la también está sencillo igual no no necesitan este ningún personaje específico para para este camino sale entonces ahora sí vamos con él con lo último para ver cómo le vamos a dar a misios mister siniestro y bueno ahora sí vamos con este contra mister siniestro y bueno tiene algunas cositas complicadas él sale primero que nada cada vez que perdieran ustedes una mejora él va a generar poder sale y igual cuando ustedes le peguen hay 50 por ciento de probabilidad de que les deje envenenamiento entonces hay que llevar personajes que sean inmunes envenenamiento pero adicional a esto si ustedes no llevar un personaje que genere furias va a reducir el 90 por ciento de daño que ustedes le hagan al personaje sale por ejemplo aquí con este keeping ya saben él tiene 60 por ciento de probabilidad de eliminarlas las desventajas pero aún así el envenenamiento vean igual aquí lo menos es el que los va a comer pues no lleven personaje hay que llevar personajes que sean inmunes envenenamiento para darle especialmente a este minister siniestro y me han ya vieron no vieron es lo que se los va a comer prácticamente igual por ejemplo pueden llevar personajes como como este abominación inmortal o el otro que no les afecta pero el problema es que las peleas van a ser muy 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 largas entonces puede ser que una pelea se la echen este hasta en unos hasta en una hora sale y les va a afectar mucho igual igual vean por ejemplo con un trono no funciona mucho por por la situación de que el genera críticos y recuerden que el nodo pasivo es que les va a dejar una desventaja de incineración por cada golpe crítico que ustedes le den al personaje entonces si van a si les puede servir hasta bajarle cierto cierto punto pero se van a morir por la desventaja de incineración y adicional a esto que lo que le van a bajar va a ser bien poquito porque no van a estar generando mejoras de furia sale igual aquí les igual hombre de hielo a isman podría ser un es el aspecto de que no les va a dejar este envenenamiento pero si les va a regresar digamos la de frío entonces lo más fácil es decir se hace por ataque dos o tres pero igual va a ser una pelea muy 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 larga sale banda entonces tengan en cuenta esta igual aquí igual arcángel no sirve mucho porque a pesar de que les va a dejar una neurotoxina en el envenenamiento que van a generar que se les va a quedar a ustedes por darle un golpe pues va a ser bastante considerable y realmente el daño que les dejen pues no va a ser tan tan grande como para que lo mate en cierto tiempo porque les digo o sea el daño se va a reducir en un momento por ciento por no estar pegando con golpes que tengan furia igual creo ya pueden pueden usar la maldición de la plaga para que no les cause este envenenamiento pero igual va a ser una pelea muy larga y les va a regresar el daño que se dejen al personaje sale entonces ten cuidado igual aquí como he visto son personajes que yo metí para caminos o personajes en específico entonces les estoy enseñando que realmente no 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 conviene muchos personajes muchos si les sirven y las peleas van a ser bastante 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 largas sale entonces si va a ser una pelea de entre 40 y 60 minutos lo que se van a tardar en darle baje a este mister sin eso entonces yo yo tengo como que hay dos recomendaciones de acuerdo a los personajes que yo tengo igual porque igual tampoco guillotine 2099 si debe mucho porque no genera furia si aunque vayan con su como 900 no les va no le van a bajar mucha sangre yo tenía esa duda entonces la metí para ver y realmente no mucha sangre entonces hay dos personajes muy un personaje muy bueno y uno con el que lo pueden sacar de una sola sale el personaje por quien ustedes pueden bajar de una sola a este a este mister siniestro vean esta red full igual no funciona tanto porque igual va a ser una pelea muy larga si no puede utilizar si puede utilizarlo pero la pareja va a ser este muy muy larga sale tengan en cuenta eso entonces vayanse preparando si ustedes no tienen un personaje que genere furias y obviamente sin un envenenamiento pues van a ser una pelea pues cuando menos de 40 minutos sale y si lo puede bajar de una sola pero es una pelea muy muy larga y les decía ahí hay dos personajes por ahí que son muy buenos ah bueno antes de fantasma podría servir porque ya saben que genera furias por cada desventaja que tengan cuando ella retrocede y se vuelve intangible pues va a generar una furia o con los golpes fuertes va a generar furia sale entonces si lo pueden bajar con fantasma fácil si es una muy buena opción el problema es que yo no las utilizar muy bien por eso no lo utilice tanto pero si es una una muy buena opción de bueno son tres buenas opciones que sería fantasma si ustedes la tienen sería muy buena opción el problema es que si tienen que estar provocando cada rato que les saque el super ataque porque le juntan bastante poder y este es este es uno de los personajes que sería muy bueno porque podrían controlar batalla con el de curaciones que no estaría curándose y les llega a bajar sangre ya saben aplicando el super ataque número tres una vez va a dejar una carga de robo estrés y la segunda vez que generen un super ataque número 3 va a consumir esa carga de robo estrés y la va a convertir la va a transformar en regeneración sale va a regenerar vida entonces si es muy buena opción si es factible el problema es que por ejemplo yo una vez peleé con este mister siniestro en una que ya tenía que quedaba como yo creo de 75 por ciento de vida y son más de 1800 golpes entonces es una pelea muy larga y muy tediosa y la verdad es que si te desespera y luego de repente cometes errores porque es una pelea muy muy larga muy muy larga entonces pero es una buena opción sale esa es la cuestión de que no tiene esas furias y hay otra otra opción que es muy buena este vamos a verla ahorita que salga que es esta medusa sale medusa se genera furias entonces con medusas la pelea puede ser bien rápida solamente hay que ir controlando el super ataque 1 o 2 que si se pueden evadir los dos perfectamente y yo les recomendaría que llevara y vean no es el veneramiento que les deja no es tan grande entonces yo les recomendaría que llevan la sinergia con este black ball sale para que ella pueda generar hasta 6 mejoras de furia y con esa de volada de volada le van a dar baja a este minister siniestro entonces yo lo que les recomiendo como deben de llevarla la pelea es aplicarles el el super ataque número uno para dejar la armadura astillada y irle bajando esa esa sangre con los golpes con las furias nada más tengan cuidado por ahí y recuerden que sus furias se purifican y cada vez que se purifique este minister siniestro va a generar poder sale para que lo tengan en cuenta y no se les vaya si se les dificulta el super ataque 2 para que no se vayan hasta el 2 y lo vayan superando y de ahí se brincan hasta el super ataque 3 para volverle a dejar armadura astillada y así se llama la pelea no no sería tan larga yo creo que a lo mucho unos 150 golpes completo el personaje y les digo si lleve la sinergia de black ball para juntar esas 6 furias que los golpes nos bajen más de volada a este monillo sale manda entonces si se puede es más es muy fácil con medusa y si no tienen pues igual es una pelea larga ya sea con los personajes que vivimos anteriormente pero en especial con este centinela sale manda y bueno ahí les dejo el vídeo y nos estamos viendo en el siguiente